Controlado, las previsiones de primera hora se han cumplido y el trabajo de 140 personas ha dado su fruto. Se rebaja el nivel de peligrosidad, ayudado también por la caída de temperaturas de casi 10 grados y la lluvia. Pero se mantiene la alerta. Esperemos que sea lo menos posible, pero tenemos dentro zonas de turbera que siguen combustiéndose de forma muy lenta durante mucho tiempo y a algún punto todavía, bueno, pues que sobre todo tiene cierto potencial de retorno. Aún tendrán que pasar bastantes días para que el fuego se dé por extinguido. Será entonces cuando puedan actuar las decenas de voluntarios que no dejan de ofrecerse para participar, bajo supervisión profesional, en labores de limpieza y replantado, porque el incendio ha sido... Un palo muy grande y cuanto antes la podamos recuperar, pues antes podremos volver a disfrutarla. Hoy han empezado a apuntarse para que se cuente con ellos o con sus vehículos cuando sea necesario. Y da pena el ver cómo está, entonces si puedo aportar un granito de arena es lo que intento hacer más que nada. Porque es la tierra donde nací y me pasé mi infancia y ahora que me encuentro aquí de vacaciones y eso, pues yo quiero colaborar en lo que pueda. Su sierra, su paraíso, el corazón vegetal del real sitio, que hoy luce una amplia cicatriz que quieren empezar a sanar cuanto antes. Gracias.